Y lo otro importante es la vacunación, que ya hemos visto cómo fueron cambiando la cantidad de casos que hubo a partir de la incorporación de la vacuna. Recordemos que ya se abrió la vacunación de tres años para arriba, es libre, sin turno, los que no recibieron primera o segunda dosis, y después se está completando el esquema para los que habían recibido dos dosis, una dosis de refuerzo, o la gente con factores de riesgo también para que se acerque. Recordemos que la vacunación no es que no vamos a tener casos, lo que vamos a evitar es tener formas graves, pero esas personas, aunque estén vacunadas, pueden tenerlo, lo que van a ser formas más leves que no van a requerir internación o formas graves, por eso la importancia de vacunarse. ¿Cómo se convence a alguien que no quiere vacunarse, y más en este momento? Convencerlo, no es convencerlo, es tomar conciencia de la importancia, la persona que no quiere aceptar, si uno mira lo que ha pasado y cómo fuimos bajando los casos, nosotros si bien tenemos un aumento de casos, no tenemos internación, no tenemos formas graves, en los lugares donde se ha cumplido con la vacunación no hubo formas graves. Eso ha sido, no solamente la Argentina, lo han visto, en Europa aumentaron casos porque bajaron las coberturas y bajaron también las medidas de cuidado. O sea, si no lo queremos ver en nuestro país, miremos lo que le está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Europa. Entonces, siempre que hay una vacuna, vemos el impacto que está teniendo. ¿Cuál es el impacto de la vacunación, independientemente de las dosis? Es que tenemos menos formas graves. Eso, la persona que no lo quiere ver es negar algo que es muy evidente. ¿Qué pasa con los contactos estrechos? Bueno, es importante que el contacto estrecho se tiene que aislar, independientemente si está o no vacunado, ¿bien? No sabemos lo mismo. La vacuna, como dijo acá la doctora Weiss, no es que previene que no nos contagiemos, sino previene que desarrollemos formas graves. Entonces, el contacto estrecho se tiene que aislar, que es la dificultad que estamos viendo. La idea no es que se tiene que hisopar, que siempre creo que todas las veces lo repetimos, no es importante que se hisope porque el contacto estrecho puede dar negativo, si no es importante que desde que estuvo con esa persona que fue positiva, se aísle 10 días. Si ese contacto estrecho, aislado, arranca con síntomas, nosotros ya lo consideramos positivo y tiene que aislarse 10 días a partir de que arranca con los síntomas. ¿Bien? Si nosotros, ese contacto estrecho, supongamos que no se aisló, vino directamente, se hisopó, dio negativo, que puede dar negativo dentro de las 48, 72 horas, dio negativo, salió y esa persona arranca con síntomas y empieza a contagiar. ¿Sí? Recordemos que la persona empieza a contagiar 48 horas antes de arrancar con los síntomas, ¿sí? A través de la saliva, si no usa barbijo, charlando dos personas con barbijo muy cerca, así se puede contagiar. Entonces, por eso la importancia del aislamiento del contacto estrecho. ¿Qué pasa también con aquellos que van a hisoparse? ¿Deben aislarse hasta tener el resultado? Exactamente. Deben aislarse hasta tener el resultado y aislarse de su propia familia también. ¿Bien? Porque esa es otra. Ellos, adentro de su propia familia, lo que pueden hacer si no tienen síntomas, o sea, son contacto estrecho de una persona, no se tendrían que hisopar. ¿Tienen síntomas? Disminuimos el contagio aislándonos dentro de nuestra propia familia también. Pero si dan positivo, la familia pasa a ser contacto estrecho de ellos, por más que el resto no tenga síntomas y también se tiene que aislar su...